¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches, amigos de Post United! Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy volvemos a tener como invitado a Adri Contreras. ¿Cómo estás, Adri? Muy bien, y un placer una vez más estar en este canal y contigo, así que seguro que algo bueno vamos a hacer. Bueno, no sé si algo bueno, pero parece que lo que nos guste hacer contigo siempre sea un poco de salseo. Porque el otro día hicimos el Taller List y se lió un poco en comentarios. Y hoy vamos a hacer un vídeo de opinión que puede generar un poco de dudas entre la gente. Un poco de polémica, sí, pero bueno, estamos para hacer entretenimiento y para decir nuestra opinión, nuestros gustos. Son nuestros gustos, cada uno tiene los suyos y ya está, joder, no pasa nada. Exacto, que la gente se tranquilice y en comentarios ponga su opinión. Pero, como ya digo, con tranquilidad y con calma. Hoy vamos a jugar a comprar, vender o ceder. Tenemos una lista de 10 selecciones y en cada una hay 3 jugadores. Tenemos que elegir si lo compramos, si lo vendemos o lo cedemos a cada jugador de los 3 que vamos a decir. Y antes de empezar con el vídeo, como siempre digo, tenéis nuestras redes sociales en la descripción, también las de Adri, para que podáis seguirlo donde sube sus vídeos, en Instagram, en TikTok, en todos lados. Y no olvidéis darle al botón de like, suscribiros si no lo estáis y si te parece, empezamos ya, Adri. Vamos al lío, vamos al lío. Tengo ganas, tengo ganas de este comprar, vender o ceder. A ver qué tal. Venga, vamos con el primero. Empezamos con Oblak, Ter Stegen y Allison. Joder, empezamos fuerte, tío. No me jodas. Sí, sí. Es complicadete, ¿eh? ¿Quieres empezar tú o qué? Vale. A ver, la gente sabe que yo soy bastante culé. O sea, no tengo que esconderme y yo lo he dicho muchas veces. Así que yo compraría a Ter Stegen, cedería a Oblak porque me encanta, o sea, me parece un porterazo y vendería a Allison porque mira, porque creo que de los tres es el que tiene el nivel más bajo. Que decir que es el que tiene el nivel más bajo también calma, porque es obviamente un porterazo de máxima calidad. Venga, tu turno. Te dejo a ti. Tengo que decir de verdad que a mí en TikTok me meten más palos por decir, por mojarme entre Ter Stegen o Oblak que por Messi o Cristiano. O sea, es de locos. Así que de verdad, me parecen los tres, los mejores tres porteros del mundo. Allison, que ganó la Copa América y la Champions. Para mí, Ter Stegen y Oblak son los dos mejores del mundo con un poquito de diferencia con el resto. Así que vendo también a Allison. Y entre Ter Stegen y Oblak es que destacan prácticamente en lo mismo. Lo que pasa es que Ter Stegen yo lo veo un poco más completo. Así que compro a Ter Stegen y cedo a Oblak. Vamos, coincidimos, coincidimos. Bueno, coincidimos en la primera. Ojo que la siguiente tiene tela, ¿eh? Verás. Van Dijk, Sergio Ramos y Piqué. Ojo que esta viene calentita. Ahora empiezas tú. Ahora te paso a ti el marrón. Vale. A ver, para mi equipo, yo creo que actualmente tengo que comprar a Van Dijk sí o sí. Que es el mejor central del mundo. Segundo en el podio del Balón de Oro. Y entre Piqué o Ramos. Han bajado su nivel, pero para mí siguen siendo dos de los mejores centrales del mundo. Yo creo que cedería a Sergio Ramos y vendería a Piqué. Pero vamos, es que son prácticamente de nivel similar. Pero bueno, si hay que mojarse, así sería mi opinión. Aquí no coincidimos tanto. Yo creo, obviamente, comprar es Van Dijk. Sin duda, creo que es el mejor central del momento. ¿Entre Ramos o Piqué? Pues yo te voy a decir que ceder a Piqué porque me tiran los colores. Y vendo a Sergio Ramos. Pero ya lo digo, esta sí que es una opinión. Voy a ser totalmente sincero porque me tiran los colores. No es ninguna locura porque al fin y al cabo son de similar nivel. O sea que no pasa nada. Joder, aquí ya va un poco más por gustos. Exacto, si estamos hablando de que la diferencia de niveles es abismal, pues mira. Pero es que creo que son tan parecidos que aquí voy a dejar que me tiren los colores. Vamos con la siguiente. Un poco de dudas en el lateral izquierdo. Ojo. Jordi Alba, Marcelo y Robertson. Mira, vamos turnándonos. Vale, dale, dale. Vale, venga. Aquí voy a empezar vendiendo a Marcelo. Y no lo hago ni mucho menos porque sea del Real Madrid. Es simplemente porque creo que hace un par de años era el mejor lateral izquierdo del mundo. Y lo digo en serio, era el mejor lateral izquierdo del mundo a mi parecer. Y a ojos de casi toda la opinión pública. Pero ahora ha bajado mucho el nivel. Es muy ofensivo, pero defensivamente creo que tiene muchas carencias. Cedo tal vez a Jordi Alba porque creo que ya está... O sea, que tiene muy buen nivel, pero igual creo que podría hacer mucho más. Y me quedo con Robertson porque me parece un lateral izquierdo increíble a día de hoy. Yo creo que voy a discrepar. A ver, bueno, a Marcelo le vendo 100% porque ya está en sus últimos coletazos, por así decirlo. Ha perdido la titularidad en el Real Madrid. Pero, buah, es que Robertson creo que tiene 26 años y Jordi Alba 31. Es que a mí Jordi Alba me gusta mucho. Creo que lleva a buen nivel muchos años. Y yo... Es que a mí Jordi Alba me encanta. Así que yo creo... Bueno, cedería a Robertson, que es una cesión. Es el más joven. Así que cedo a Robertson y Jordi Alba, que le quedan yo creo que un par de añitos buenos más. Me le quedo en mi equipo. Vamos con la siguiente. Ojo. Casemiro, Kanté y Kimmich. A ver, yo es que estoy enamorado futbolísticamente de Joshua Kimmich. Creo que tiene 25 años. Es súper joven. Y a mí futbolísticamente es que me encanta. Casemiro está a un nivel altísimo. Pero yo compro a Kimmich, a Casemiro le cedo y a Kanté. Aunque le quiero muchísimo a Engolito, pero le vendería porque creo que de los tres es el peor. Mira, aquí no vamos a coincidir. O sea, me parece muy buena tu decisión. Pero voy a cambiarla, la mía. Cedo a Kimmich, perdón. Porque creo que a día de hoy es una locura. Pero por la razón que has comentado antes, creo que tiene bastante sentido cederlo. Porque es el más joven, así que la temporada que viene lo tengo. Compro a Kanté, porque me parece el mejor, o si no el mejor, de los mejores centros de campistas defensivos del mundo. Y vendo a Casemiro, ya que me gustan mucho más Kanté y Kimmich. Quiero decirle a la gente que de verdad ponga su opinión en comentarios. Porque es que cualquier opción que se escoja es válida. Porque son jugadorazos todos, así que... Es que, claro, estás eligiendo entre papá o mamá, ¿sabes? O sea, no son preguntas precisamente fáciles. Por eso, calma, poned en comentarios vuestra opinión y vamos con el siguiente. De Jong, Fede Valverde y Martin Odegaard. Uf, ojo a esta. Ojo a esta que tiene tela, ¿eh? Yo voy a vender a Fede Valverde. Y me duele venderlo, porque, o sea, es de los tres. Es que los tres son increíbles y son un centro del campo con una proyección increíble. Cedo a Odegaard porque es buenísimo. Pero me duele menos ceder a Odegaard que ceder a De Jong, que es al que compro. Ya que me parece que tiene una calidad increíble, que puede dar el máximo nivel a día de hoy. Yo tengo clarísimo que... Bueno, a ver, clarísimo. Tengo claro que compro a De Jong porque creo que a día de hoy está un poquito por encima de Valverde. Porque el año pasado con el Ajax fue de los mejores futbolistas del mundo. Entre Valverde y Odegaard yo creo que voy a ceder a Fede Valverde porque el salto que ha pegado de calidad este año en el Real Madrid me ha parecido increíble. Y Odegaard también es un jugadorazo. Pero yo creo que Valverde podría llegar a ser más útil o más regular en mi equipo. Así que yo cedo a Valverde y vendo a Odegaard. Es que esta decisión era muy complicada, porque son tres centrocampistas con muchísima proyección. Y que justo vienen De Jong de hacer un temporada en el Ajax, Fede Valverde de hacer una temporada increíble en el Real Madrid. Y Odegaard de hacer una temporada increíble en la Real Sociedad. Así que era una decisión bastante complicada. Vamos con la siguiente. Kevin De Bruyne, Dybala y Eriksen tenemos aquí. Ojo, te toca mojarte a ti primero. A ver, yo compro a Kevin. Me parece... Es uno de los futbolistas que más me ha sorprendido en directo. Estuve en el Real Madrid 1, Manchester City 2 y de verdad, la calidad de Kevin De Bruyne es que es una locura. Y luego, entre Eriksen y Dybala, yo creo que vendía a Eriksen. Sí, vendía a Eriksen y cedía a Paulo Dybala porque yo tengo un poquito de esperanza aún de que pueda dar el salto y convertirse en una estrella. Pero a Eriksen no le veo con esa capacidad de convertirse en una estrella, que digamos. Mira, aquí es que no te voy a excluir nada. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que has dicho. Compro a De Bruyne, cedo a Dybala y vendo a Eriksen. Estamos totalmente de acuerdo. Este es el más facilito de todos por ahora, ¿eh? El más facilito. Sí, sí. Pues espérate la que te viene ahora. Porque la que te viene ahora es esto. Neymar, Hazard, Cristiano Ronaldo. Ojo a esta. Yo te tengo que decir que la tengo muy clara. Voy a decir que compro a Cristiano Ronaldo porque es el más mayor, pero es que te mete unos goles de locos. O sea, sabes que te va a dar goles en toda la temporada al 100%. Cedo a Neymar porque es más joven que Cristiano. Es decir, si fuera más viejo Neymar, lo compraría Neymar. Pero como es más joven, pues prefiero ceder a Neymar que ceder a Cristiano Ronaldo, que en los últimos años quiero exprimirlos al máximo. Y vendo a Eden Hazard. Creo que va a ser complicado volverle a ver al nivel del Chelsea. Pues yo voy a comprar tu teoría, pero de principio a fin compro a Cristiano Ronaldo. Porque aunque tenga 35 años, yo creo que tiene un físico y un nivel espectacular para dar uno o dos añitos más a gran nivel. A Neymar, es el más jovencito. 28 años tiene, pues le cedemos para que vuelva la próxima temporada. Así que a Eden Hazard, lo que tú dices. Además yo le veo un poquito, es muy bueno, pero es un poco irregular. Y es que entre Neymar y Hazard me quedo con Neymar 100%. Pues coincidimos. Vamos con la siguiente, ya estamos acabando. Sterling, Mane, Salah. Ojo, ojo, ojo. Vale. Vendo a Sterling, es el que menos me gusta de los tres. Y con bastante diferencia, ¿eh? Y luego entre Mane o Salah, es que es muy difícil. Pero yo voy a decir que cedo a Salah y compro a Mane. Porque Mane me parece el futbolista total, de verdad. Es increíble, es súper regular, explosivo, de verdad. Bueno, aquí en esta sí que no coincidimos. Compro a Salah, o sea, lo compro porque es al que quiero exprimir más. Cedo a Sterling porque le tengo, o sea, es devoción. O sea, es un jugador al que yo adoro, me gusta muchísimo. Tiene una proyección increíble. Y es que aún es joven, es lo increíble de Sterling. Y es que es rapidísimo. O sea, es una máquina, es increíble. Así que aquí tengo que decir que elijo a Sterling porque me gusta más a mí personalmente. Es decir, igual Mane está mejor nivel que Sterling. Pero mira, Sterling es hijo mío, es de mis chiquitos. Así que me quedo con Sterling y vendo a Mane, a Sadio. Está bien, está bien que haya diversidad de opinión. Sí, cerramos esta y abrimos la siguiente. Haaland, Mbappé, Sancho. Uf, aquí sí que va a haber polémica, ya verás, ya verás. Me sabe mal de los tres, aunque lo ha hecho una barbaridad. Pero el que aún tiene que abrir el huevo, por así decirlo, del todo es Haaland. Que lo ha abierto a gas, pero para ello explicarme. Compro a Mbappé, sin duda. Cedo a Jadon Sancho. Porque creo que es increíble. O sea, tiene una proyección que es una locura, un regate. O sea, te puede cambiar el partido así, en un momento. Y vendo a Haaland, pero claro, es que vendo a Haaland por la situación. Es que si no, obviamente me quedo a Haaland. Pero de los tres, creo que los dos más desenvolupados y que van a ser más bombazos, creo que van a ser Jadon y Mbappé. Pues te tengo que decir que yo aquí discrepo. Porque, a ver, a Mbappé le compro 100%, porque yo creo que si consigue estar centrado y estar a buen nivel mentalmente, que lo veo más importante que futbolísticamente, porque tiene condiciones para dominar el fútbol la próxima década, de verdad. Mbappé es una locura. Pero yo vendo a Sancho y cedo a Haaland. Porque tengo una teoría de que, no sé, no me acabo de fiar de los futbolistas ingleses, porque es que siempre prometen un montón y luego se quedan por el camino. Sancho es verdad que es una locura, es de los futbolistas ingleses, es de los mejores. Pero es que a Haaland yo... es una debilidad mía que tengo también. Y creo que tiene algo especial con el gol, que es un delantero que tiene algo especial y que yo creo que va a triunfar al equipo al que vaya. Cualquier decisión puede ser correcta, porque es que son tres jugadores que es complicadísimo quedarte con uno. Pero bueno, vamos con la última. Vamos a cerrar el vídeo ya. Y lo cerramos con Lewandowski, Agüero y Benzema. Y aquí te mojas tú primero. Ahí te lo dejo, el recado. Vale, a ver, el Kun Agüero es mi streamer favorito y el de cada día más gente, pero yo con muchísimo dolor en mi corazón vendía a Agüero, cedía a Benzema para que espabile un poquito y compraba a Lewandowski. Es que está en un momento de forma. No sé si ha terminado la Bundesliga con 31 o 32 goles, que es el máximo candidato a la bota de oro. Y es que está en un momento de forma, que es que tengo que escoger a Lewandowski sí o sí. Así que esos serían mis tres. No, no, es increíble lo de Lewandowski. Obviamente yo compro también a Lewandowski. Mira, voy a ceder a Agüero porque me encanta. O sea, tanto como futbolista, como streamer, como lo que sea, es un jugador increíble y a mí me encanta. Y Benzema, pues mira, no me gusta tanto. Creo que es más flojete que el Kun. Creo que el Kun rinde más y te aporta más en cuanto a goles. No sé, me parece más decisivo el Kun a Agüero que Benzema. Así que compro a Lewandowski y cedo a Agüero y me vendo a Benzema. A ver, ¿qué os ha parecido, gente? ¿Habéis puesto en los comentarios, habéis opinado? Como ya habéis visto, todas las decisiones Adri son una locura. O sea, es en plan de qué país ha hecho este challenge a la baja porque era complicadísimo. Pero bueno, ya sabéis, esto es opinión, es un vídeo de opinión. Así que si os ha gustado, dejad el botón de like ahí, la manita arriba. Suscribíos al canal si no lo estáis. Como ya he dicho antes, tenéis las redes de Adri. Y a ver si el próximo vídeo que hacemos, Adri, no es para que la gente se caiga en nuestros puertos. Porque después de este vídeo, vamos, va a ser complicado salir de casa. No, joder, pero de verdad que la gente lo tiene que entender, que opinéis, opinad, dejad comentarios con respeto, que cada uno tiene su opinión diferente y ya está. Exacto, nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Chao. Adiós.